...gratuita, libre y voluntaria. En el cual, con aproximadamente el último censo indica alrededor de 630.000, 650.000 habitantes, la provincia de Neuquén no debe tener menos de 800.000 habitantes. Y ustedes saben que no vamos a recibir las vacunas para los 800.000 habitantes en la primera instancia. Con lo cual, hay que establecer etapas progresivas y secuenciales priorizando a los sectores en riesgo. En la provincia de Neuquén aproximadamente, ahora vamos a ver una campaña de vacunación, la primera etapa de vacunación, libre, gratuita y voluntaria, para la cual debe mediar la aceptación y la adhesión de la persona, del sujeto, del individuo, del vecino, de la vecina, que quiera vacunarse, tiene en estos 140.000, primero, habitantes, para ser vacunados, una composición e integración de la siguiente manera. Por un lado, las personas mayores de 60 años de edad. Por otro lado, esta primera etapa también la integran el personal esencial, estratégico, el personal del sistema de salud, del sistema de seguridad. También las personas que entre 18 y 59 años de edad tengan enfermedades de conmovilidades. Quiero también recomendar, lo hará la Ministra seguramente, que para las personas que han estado enfermas y recuperadas de COVID, pedimos, solicitamos, que vayan a nuestro centro de salud y hospital, en un plazo no mayor a los 30 días, para hacer un chequeo, y todos los estudios respectivos, porque tenemos que, estamos empezando a trabajar en las consecuencias que en el organismo y en la salud, deja el COVID en aquellas personas enfermas que se han recuperado. Estamos aconteciendo y transitando distintas situaciones, distintas consecuencias, y esto requiere de un análisis y de un estudio médico a los 30 días después de que las personas han sido recuperadas, que se les ha dado el alta, para poder hacer el seguimiento, para poder estudiar el tránsito de la recuperación de quienes han transitado el virus epidemiológicamente. Aquí está el detalle, son 16.000 personas que integran el sistema de salud, las personas mayores de 60 años de edad, 65.200 personas, las personas con factores de riesgo, con enfermedades y conmovilidades entre los 18 y 59 años de edad, las personas también en esa edad, embarazadas, son 49.000 personas, y el personal esencial y estratégico, el personal de seguridad, y ahora va a explicarle al Ministro que otro personal ha alcanzado 14.000 personas. En total, 145.000 personas debemos establecer un dispositivo y un procedimiento para que a lo largo y a lo largo y a lo largo de la provincia podamos recolectar, recibir, almacenar, transportar, nuevamente guardar y vacunar. En toda la provincia, no es que del interior de la provincia van a tener que venir acá, vamos a ir nosotros a vacunarnos con toda la red de la infraestructura existente, del sistema de salud, del sistema educativo, de nuestras fuerzas de seguridad, y de allá vamos a abrir un padrón para todos aquellos que tengan trayectoria, oficio y donedad en la vacunación, se incorporen voluntariamente para llevar adelante este trabajo. Es importante también destacar que, claro, cuando nosotros estamos en una etapa nueva y diferente de un nuevo convivir para vivir, con nuevos usos, hábitos y costumbres, para cuidarnos de esto que llegó, que es el COVID. Cuando nos vamos a vacunar, tenemos que seguir cumpliendo los protocolos. Entonces, el sistema de vacunación va a priorizar los espacios al aire libre y cada uno va a tener que respetar los dos metros de distancia y además, de acuerdo a los informes previos que van llegando por los medios de comunicación de las distintas instancias en tercera fase de los distintos laboratorios, estamos tomando conocimiento de que la efectividad a priori de la vacuna es al día 28 de la primera dosis, que podrían haber dos dosis, una primera dosis y la segunda dosis al día 21 y que la efectividad sería a la semana de la segunda dosis, es decir, a los 28 días de la primera dosis.